¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa es que Orlando se empezó a sentir pésimo? ¡Orlando! ¡Se murió! ¿Se murió? ¿Son pareja? Sí, somos pareja. Pero tú no vas a ir a ningún funeral ni a ningún velor. ¿Entiendes? ¿No vas a ir a ningún país? ¡No! ¡Los sean hornos! Pero yo, pero... ¡Valana! ¡Valana!